¡Hola chiquillos! Perdón. Hola chicos, estoy en un nuevo video. Que ahora vamos a jugar un video muy bueno porque vamos a jugar Prision Brick. Es un juego nuevo que yo tengo. Después de todo lo que trae de City Crash. Pero este juego ya lo lo he jugado harto rato. Estoy en un nivel más asado. Estaba haciendo caca este. Ni tiro la cadena. Ah, porque no hay cadena. Puedes pararle. A ver. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Por qué me mataron? Este es el banco más malo del mundo. Mi papá lo tiene y... Horrible. Voy a darle un pescadito. motorcycle. Me mataron. Así. Qu paso de Jarop. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren. ¿Por qué? murder. Qué gracioso Se enamoró de esas Pepe ¿Por qué? No quiero así Pero tengo ganas de comer una pera La verdad no sé por qué no con una pera Ok, no entendí qué pasó No, pero este ya lo elegí, es un tonto Eso fue gracioso Es que yo no sé ni qué hacer ni reír No sé si reír o llorar Elementos Elemental ¿No era elemental? Qué graciosa porque el día del ocio se le cortaba el agua Uy, se respió Joder, güey Joder 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 Otro por dos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? Vean este trailer ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uuuuh! ¡Qué buen! Era el policía mágico de Doraemon ¿Qué pasó? Que son malos Es la policía tiburón Qué chistoso Allá, vaya Allá, vaya Dejen el BCI Por dios ¿Qué? ¿Qué? Ah Ok, eso fue raro Fue súper raro Ra 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 No Sígueme la canción, claro Una No puede, no puede ser. Y otra vez me sigue la canción, por Dios. Cállate, BCI, no te quiero. Denuncien a BCI, no descarguen la aplicación, solo usen la página. Mejor dicho, no usen nada, no usen BCI. Denuncienlo. Denuncienlo, señores. La única opción. Están salvados. Están salvados. ¿Y ahí? ¡No, que no me estáis ahí, por Dios! ¿Cómo no me entiendes? Soy un niño de 7 años. Aunque voy a cumplir 8. Pronto. ¿Qué? Lo cerraron. ¿Por qué tan porfiados? ¿Por qué roba todo? Ah, porque me ladran. Bueno, me aburrí. Me aburrí. ¿Cómo juega el juego de ser? Siempre. Truck, Diver, City, Crouch. Ah, le quería contar que ahora soy diferente. El personaje. Oigan, le quiero decir algo. Decisión Rollout. O sea, Decisión Rollout es una aplicación para poder elegir tus decisiones sin tener que decidir y hacer y tener que pensar mucho. Solo gira la ruleta y te parece sí o no. Y también puedes crear tu propia ruleta. Es genial, ¿no? Y es totalmente gratis. ¿Ok? O sea, como escucharon. Totalmente gratis. Sí, como escucharon. Totalmente gratis. Totalmente gratis como atropellar a un señor como este. Un señor tan pago como este. ¿Vieron? Voy a probar un nuevo truco. Aus. Me aburrí. Listo. Aprobado. Ah, no, parece que este truco era solo una vez. Podría ser solo usado una vez. No, que soy un tonto. Bueno, me voy a ir. Aprovechando que tengo un auto, me voy a ir a la Gloria. Ya saben, la Gloria. Aunque hoy voy a cambiar mi misión. Ya no voy a ir a la Gloria. Voy a ir a una misión. Solo tengo que ver el mapa. Ok. Start. Voy a ir a la Carolina. Ok. Voy a seguir mi camino. Chao, chicos Oigan, si ustedes ven Alejo y Goa ¿Ustedes ven Alejo y Goa? Díganme que sí, que lo ven Obvio que lo van a ver Porque Alejo y Goa es un Es muy buen Pero muy buen Egoíso O sea, es muy buen youtuber Tienen que ver, la verdad Muy muy youtuber Ah, y le agradezco Que en el video El tanque es Misión cumplida, el tanque es nuestro El juego basado En hechos reales Le agradezco a todos los que Me dieron like Por favor Gracias Esto me ha aparecido otra vez, otra vez ¿Por qué? Debería liberar espacio Aunque este no es mi celular El celular de mi papá ¿Sabes qué? Me aburriste Como eres tan flojo Tan perezoso Y te quedas ahí todo el día Chao, muere ¿Y vos? ¿Qué te quedas parada ahí? ¿Qué te quedas parada ahí? Uy, le pedí en la guata Lo siento señor ¿Está bien? Ay, se movió Espera Estoy cambiando de dirección Estoy cambiando de dirección ¡No! Cambio de dirección ¿Qué le pasó a mi hermano? No, por Dios ¿Y a vos qué te pasa? Ah, es el que yo lo maté Aprovechamiento Maté a los dos Me di la media vuelta Y ahora suelo abrir la puerta No me gusta mucho jugar a este GTA Pero Bueno, lo que puedo hacer por mientras Solo lo hago para que ustedes Uy Soy tonto Para que ustedes me amen Por los videos Solo lo hago por eso Así que por favor Valórenme 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 Yo no soy perfecto Los humanos nunca somos perfectos Ustedes lo tienen que saber Solo tengo que seguir Derecho Ah, ya sé que tengo que hacer acá Hacer Dona Aus Ay no Ay no Me está saliendo humo No, me voy a la misión Muero 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 Quiero morir ¿Lo entendiste? Quiero morir Pero en fuego No en la vida real Acá Me voy a la misión A ver Acá no No